hola amigos para esta receta pondremos a hervir un kilo de pechuga en dos litros de agua en un recipiente aparte pondremos a freír con poquita de aceite una cebolla y cinco ajos para la mitad lo vamos a estar moviendo y una vez que tome este color la apagamos y lo molemos con un poquito de agua sin sal y nada más vamos a ir checando que el pollo quede un poco más suavecito y en el mismo recipiente en el que se frío el ajo y la cebolla vaciaremos un cuarto de molde almendrado y un cuarto de molde especial el molde especial es más picoso y el almendrado es más dulce también agregué una barra de chocolate que yo tenía del cotija pero pues agreguen el de su preferencia y le agregué el ajo y la cebolla molido si quieren pueden omitir el paso de la cebolla pero yo al probar el mole sentí que le faltaba como un toque de sabor y entonces el ajo y la cebolla frito pues se lo da este al freírlos les cambia el sabor y ya no sabe mucho a ajo ni a cebolla entonces es opcional como pueden ver se le va a agregar el consomé como está caliente bueno el caldo de pollo que está caliente para que se empiece a hidratar el mole y a deshacer la barrita de chocolate todo esto lo hice con la estufa apagada todavía no le prendemos y se le va agregando poco a poco el caldo de pollo una vez que ya está suavecita el pollo la carne de pollo pues lo vamos a agregar a un recipiente aparte y primero agregamos el caldito y luego la pieza de pollo para que se empiece a enfriar un poco y se pueda deshebrar más fácilmente y se pueda ocupar el recipiente en ese mismo recipiente donde se hirve el pollo con un chorrito de aceite le vamos a poner a freír el mole sin nada más de agua una vez que ya empezó a sacar burburo así como lo ven empezamos a mover a mover para que se fría con ese poco de aceite que se le ha hecho luego se le agrega la sal al gusto y se le sigue moviendo moviendo pero todo esto es en flama baja que no se vaya a pegar también agregue dos cubos de consome de pollo y se le sigue moviendo no dejen de moverle y una vez que agarre el color más rojito oscuro se va que esté haciendo más menos granuloso y es como que lo van a ir probando para que chequen en qué punto es donde ya está más cosido el mole también tienen bueno en mi caso yo lo quise hacer un poco espeso para que las tostaditas queden bien bañadas pero ustedes lo pueden echar en forma de agua o si me quedan muy aguaditas también después a freír unas tortillas no tan duritas y las empecé a poner que se bañan completamente y ya cuando se empiezan a suaveser pues ya es más fácil doblarlas ahí mismo, doblar las tortillas con mole ahí mismo en un recipiente aparte este puse a escurrir las tostaditas para que no tengan tanto aceite y una vez que va quedando así las vamos a ir acomodando en los platos ya depende a su gusto si les gusta que estén muy suavecitas o en mi caso me gusta que la orilla quede un poquito durita como crujiente entonces este ya vamos armando vamos a ir armando nuestras enchiladas de mole con nuestro pollo con nuestra cebollita con nuestra crema y con nuestro queso y una vez ya armado esto pues ya está listo para disfrutar y compartir con la familia suscribanse y compartan para que estos vídeos lleguen a más personas que estén bien, saludos gracias